¿Qué tal? Muy buen día, les saludo a José Sánchez Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios en su espacio a Business Live. En esta ocasión me gustaría hablar sobre Ford Motor Company, ya que esta empresa va a detener durante 10 semanas su producción en 5 factorías, de las cuales 2 están ubicadas en México y 3 en la Unión Americana. La firma con sede en Dearborn, Michigan, precisó que los autos impactados serán el Ford Focus, Fiesta, Fusion, Transit, Mustang, así como el Lincoln MKZ y Continental. Entre las factorías que se verán involucradas, se encuentran las que tienen en Cuauhtitlán y Scali, esto es el estado de México, en donde ellos producen el Ford Fiesta. Mientras que sus instalaciones de Hermosillo Sonora, ellos están produciendo allí el Ford Fusion y también la Lincoln MKZ, que también estará inactiva. Pero además también están otras dos que tienen en Michigan y una en Kansas City, Missouri. ¿Pero por qué están deteniendo su producción? En agosto de 2017 las ventas de Ford Motor Company en Estados Unidos retrocedieron 2.1% a tasa anual. Además hay que recordar que el huracán Harvey azotó a Louisiana y Texas. Sobre todo en este último estado, Ford tiene una presencia muy importante, además de que se perdieron 5.000 automóviles que estaban a la venta, aunado a que varias agencias dejaron de operar por obvias razones. En estos 5 recintos que les comento, ahí laboran 15.000 personas. Sin embargo, Ford Motor Company no precisó cuántos empleados estarán involucrados en este parón de operaciones. Hasta aquí mi comentario, pero no me voy sin antes dejarle mis redes sociales que son arroba Sánchez Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. Para Informativo Nuevo León, canal 28, José Sánchez Perales.